No estoy de acuerdo con el que haya censura en medios de información. Me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente Trump, como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país. Hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura, porque no puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión. Morena, la esperanza de México.